Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, por elevarse el río Cañaralejo. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, en el río Cañaralejo, que creció. En este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé. Reiteramos, hoy es martes 14 de noviembre de 13, así está el río Cañaralejo, después de la lluvia, de la luz de la tarde, que duró más de una hora. La eslora ya va rumbo a sus cambuches, a sus nidos. Y nosotros, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, cuando ya comienzan a encenderse algunas lucesillas, en esta parte de la comuna 20 de Santiago de Cali. Este es un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, con el río Cañaralejo un poquito crecido, bastante viento, hay amenaza de lluvia para las próximas horas. En este atardecer, con el río Cañaralejo un poco crecido. Así, se hace una tarde en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé. Continuamos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, representante de Siloé. Hoy, 14 de noviembre de 2013, por el embalse del río Cañaralejo, vamos a buscar otras panorámicas de la montaña mágica de Siloé. A estas horas de la tarde, de hoy, 14 de noviembre de 2013. En este atardecer fresco en la ciudad de Cali, con amenaza de lluvia, ya hay algunas luces encendidas. En este bello atardecer, de hoy, 14 de noviembre de 2013. Así, es un atardecer acá en la ciudad de Cali. Ya hay luces en la estación del cable de Lleras Camargo. Y nosotros estamos desde el sendero del Cañaralejo. Hoy, 14 de noviembre de 2013, después de un puente festivo de independencia de Cartagena. Continuamos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé. Hoy, 14 de noviembre de 2013. Seguimos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Desde el sendero del Cañaralejo, allá al fondo es el río Cañaralejo. Hoy vemos la panorámica de la cordillera occidental, farrión de Santiago de Cali, en este atardecer fresco, con bastante viento, viento frío, y con amenaza de lluvia para las próximas horas, en este atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Bueno, seguiremos viendo más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. La estrella de Siloé, nada que ilumine. Este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, vista desde el sendero del Cañaralejo. Siloé es visible en YouTube, Siloé es visible en el Facebook. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica.